Amigos, familiares y fans se reunieron el martes por la noche en una funeraria del centro de la Ciudad de México para velar a Fabio Melanito, ex integrante de UF. Alexander Da Silva, miembro de la banda juvenil, compartió unas palabras. «Creo que para todos fue una sorpresa y seguimos todavía en shock», comentó aventaneando y agregó que la gira de la agrupación sigue en pie. Un sábado antes del asesinato, contó a Alex, platicó con él. «Quiero agradecer a todos los que nos han escrito en redes sociales por su inmenso cariño». Como ya lo había dicho Ivonne Montero, los restos de Fabio serán trasladados a Italia, donde está su familia. Más noticias en MSN matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. Video del Universal Haz Click para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Comprar un kilo de carne en Venezuela costaba casi 10 millones de bolívares luego de que el gobierno de Nicolás Maduro restara 5 ceros a la moneda nacional. Un millón de bolívares se representa ahora en 10, y ya no es necesario cargar fajos de billetes para pagar carne, queso, papel de baño, pañales y otros productos básicos. El Universal Director de Bimbo da mensaje tras robó de repartidor luego de que se evidenciara la forma en que un empleado hurtaba productos de exhibidores. Miguel Ángel Espinoza afirma que la empresa ha dedicado 70 años a ganarse la confianza de los consumidores del Universal Gordillo es inocente, por eso quedó libre. Abogado debe evitarse engañar a la gente con falsas acusaciones. No dispuso ilegalmente de fondos públicos del SIGNT. Señala Marco Antonio del Toro, abogado de Elvester Gordillo y el Universal Uncancelar 001 a 1 Configuración desactivado HDHQS de lo matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF Matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar. Próximamente comprar un kilo de carne en Venezuela costaba casi 10 millones de bolívares. El Universal 1 a 36. Director de Bimbo da mensaje tras robó de repartidor. El Universal 058. Gordillo es inocente, por eso quedó libre. Abogado El Universal 328. ¿Qué negocios prefieren asaltar los delincuentes? El Universal 1 a 16. Me retiro con la conciencia tranquila. Cordero El Universal 2. 49. Almohadilla al cierre. En El Universal. El Universal 1 a 5. Ex jefe de campaña de Trump es declarado culpable por fraude. El Universal 041. Así fue el sismo en Venezuela. El Universal 028. Epna entrega Isaac Hernández. La medalla a Bellas Artes. El Universal 035. Volcadura de camión de Jaun muerto en Uixquilucan. El Universal 048. Así fue la volcadura de camión de carga en Uixquilucan. El Universal 055. Así se vivió el sismo de 7.3 grados en Venezuela. El Universal 052. Entregan a Alemania. Ex guardia de campo de concentración. Nasi el Universal 050. Allá en cuerpo de mujer calcinado sobre carretera México-Cuautla. El Universal 050. Capitan asalto en Restaurante de Iztapalapa. El Universal 056. Cárdenas Batel. Coordinará a asesores de AMLO. El Universal 045. Siguiente.